hola amigos un gusto saludarlos mi nombre es francisco paco miranda ex integrante del grupo rana de guatemala en esta ocasión quiero mandar un saludo bien especial para mi amigo álvaro solís dj gracias por tu amistad y cariño y desearte muchos éxitos en tu carrera musical en tu carrera como dj también quiero invitarlos a ustedes para que me visiten en mi canal francisco miranda música colgando música vídeos para que ustedes lo disfruten y recuerden del grupo rana de guatemala y por supuesto también ahí estoy poniendo lo nuevo que estoy haciendo lo que viene en este 2024 así es que muchísimas gracias saluditos amigos y que la pasen muy pero muy bien salud